¿Hay pruebas? ¿Hay pruebas? Ángel Debrito mandó al frente a Laurita Fernández y Nicolás Cabré Desde que comenzaron a protagonizar su hogar, los rumores de un romance entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré se hicieron cada vez más fuertes. Ella recién separada de Federico Bal, y él también soltero nuevamente, habría sido la excusa perfecta para conocerse a fondo. Luego de la renuncia de Cabré a la exitosa obra y su debut en Mi hermano es un clon, alejado de la nueva inflamante jurado del Bailando, aún continúan relacionándolos. . Ángel Debrito se hizo cargo hoy en LAN de las versiones y contó esta mañana que ayer vino una periodista que trabaja en la institución y me dijo que Laurita tuvo algo con Cabré. . Yo te lo dije ayer, ¿te acordás? Intervino Mariana Bray, que no quería quedarse afuera de la primicia. . El conductor insistió en que no se lo llegué a preguntar a Laurita. . Yo ya escuché varias versiones. . . Me parece que vos hablaste con la misma persona. . Que incluso hay una foto que pasó de uno WhatsApp a otro. . . Yo la verdad no lo creo. . . No sé si hay un romance o una relación, pero contaron que algo entre los dos pasó, agregó la Angelita. . . Por su parte, Yanina Lato relanzó que una visita higiénica hubo. . . ¿Buenos camarines de su hogar?. . . Hubo un intento de algo. . . Y las personas que me lo contaron, que fueron dos. . . . Uno puede creer en esa versión porque la data viene de alguien muy allegado a él, completó Mariana Abrey. . 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 O si la relación avanza, dijo, pero Ángel fue terminante y cerró el tema, no, ya está. No va a avanzar más esa relación. No va a avanzar más esa relación. No va a avanzar más esa relación.